¡Vamos, las palmas! ¡El aplauso! Caballo rítmico por excelencia. Es un producto del gran resorte Cuarto y la catiusca de Salamina. Del Caldas Viejo, de San Félix, allá donde nuestros abuelos nos inyectaron en la sangre aquella afición a los caballos finos y castellanos. Allá fueron las sangres del occidente antioqueño y de la chupua a producir belleza, energía, audacia. Así eran las cabalgaduras del norte de Caldas a mitad del siglo y así este afortunado vástago, fino, intrépido, trascendental, catiusquito.